¿Por qué nos viene bien la victoria? Los muchachos están conscientes de eso y bueno, como comentas, tuvimos dos salidas donde no quedamos nada satisfechos y me parece que la victoria y todavía más allá que la victoria, el accionar del equipo nos deja mucho más tranquilos, entonces eso es con lo que nos quedamos, todavía más que los tres puntos, creo que a todos nos satisfizo mucho la victoria, pero sobre todo en la forma en la que pudimos conseguirla. Es muy simple, es la suma de los días, es la suma del trabajo, los muchachos empiezan a interpretar y a jugar las ideas y se empieza a manifestar en la cancha, es importante para un técnico siempre convencer que los muchachos crean en las ideas y bueno, parece que vamos por buen camino, hoy se da con el triunfo en casa, nos deja muy tranquilos, muy contentos de que vamos por buen camino y bueno, esperando el siguiente partido para ratificar y para confirmar que esto sigue en ascenso. Pues yo veo al equipo, como te comento, muy tranquilo, sobre todo porque confirman que las ideas se pueden interpretar, que se juega bien el fútbol, que se consiguen los puntos y bueno, estamos muy tranquilos, estamos ansiosos ya de estar en Monterrey para el siguiente partido y con el compromiso de seguir sumando, pero sobre todo de seguir en ascenso, de seguir jugando cada partido mejor. No, pues es algo que se habló también con los muchachos, con el plantel, ellos los han aceptado, incluso lo han sentido, porque los viajes han sido largos, muy pesados, más agregarle la intensidad de los partidos, nosotros nos toca siempre jugar con mucha intensidad, el rival siempre nos opone a una gran resistencia, somos un rival referente en la división y bueno, hemos hecho la ratación, felizmente tenemos un plantel amplio, un plantel muy rico también en calidad, entonces no se sienten los cambios, no se sienten las variantes y eso pues obviamente también nos tiene todavía más tranquilos. Pues lo que te comenté, que siga en ascenso, que siga jugando bien, que sea un equipo que siga buscando las victorias dentro y fuera de casa, pero sobre todo que siga por el camino del bien jugar y que también aparte de, como ya lo ha manifestado el equipo, el grupo en cuanto a resultados, que es un equipo muy ganador, que el juego sea más equilibrado, que el juego sea más estético, más agradable para la tribuna. Sí, sí estamos contentos, pero no tranquilos, sabemos que el equipo está para más y por supuesto vamos a ir por ello. ¡Gracias!